Las mujeres al poder. Según la ley argentina, las mujeres no tienen derecho a votar, pero nada les impide postularse como candidatas a la banca de diputados de la nación. Es así que la doctora Julieta Lanteri-Renzau dio por terminada hoy su campaña electoral, poniendo de manifiesto el derecho inalienable de las mujeres a participar de la vida política de nuestro país. Más allá de los resultados que arrojen las urnas, parte de la batalla ya ha sido ganada moral y espiritualmente. Un hecho o una noticia pueden convertir un día como cualquier otro en un día histórico. Quizás hoy, en alguna parte del mundo, esté ocurriendo algo que deje su marca para siempre.